El diputado frenteamplista Álvaro Lima presentó un proyecto de ley en el Parlamento para contemplar una pasividad complementaria para jubilados. Para conocer los detalles, lo recibimos esta mañana aquí en Arriba Gente. Buen día, Lima, ¿cómo le va? Buen día, un gusto estar en comunicación, muchas gracias. ¿En qué consiste esta propuesta de esta pasividad complementaria que se pagaría en diciembre? ¿Para quiénes? ¿Hasta qué montos de jubilación? Sí, efectivamente presentamos en el mes de diciembre la iniciativa legislativa. La hemos denominado pasividad anual complementaria y consiste en una partida extraordinaria de dinero dirigida a contemplar y a beneficiar a jubilados y pensionistas de las cajas del Banco de Previsión Social, de la caja policial y de la caja militar. Es una iniciativa que veníamos estudiando, que veníamos sopesando desde hace bastante tiempo y que responde en cierta manera a una necesidad y a una preocupación. Y es que cada fin de año uno nota y ve largas colas de jubilados, de pensionistas abarrotando las casas financieras, el Banco de Previsión Social, el Banco de República, en algunos casos la banca privada, para solicitar estos préstamos, para solicitar subsidios, para solicitar canastas y de alguna manera poder paliar un poco esa necesidad económica de fin de año. Con motivo de, por supuesto, las tradicionales fiestas. Y en base a nuestro trabajo, a nuestro trabajo en el ejercicio de la profesión de muchos años, de estar trabajando en el ámbito de la tercera edad, en el ámbito del Banco de Previsión Social, la asesorada orientando, fuimos conociendo esta problemática. Y bueno, nos tocó la oportunidad histórica de haber llegado al Parlamento y poder desde esa casa de legisladores proponer esta iniciativa. Lo que nosotros estamos proponiendo en concreto es una suma de dinero a pagarse en la segunda quincena del mes de diciembre. Establecemos allí un tope mínimo, un tope máximo, en cuanto al monto de esta pasividad anual complementaria, que rondaría el 50% de lo que es la jubilación, de lo que es la pensión. El 50% de lo que el jubilado cobra mensualmente, el 50% de lo que el pensionista cobra mensualmente, sería el monto estimativo de esta pasividad anual complementaria. El tope mínimo estaría, por tanto, determinado por el 50% de una pasividad mínima. Esto es 6.500, 7.000 pesos aproximadamente. Y el tope máximo lo fijamos en función de lo que sería, como indicador, un 50% de una media, 50% de la canasta básica familiar. El 50% de la canasta básica familiar, familia tipo, cuatro personas, ronda aproximadamente los 56.000 pesos. Por tanto, si esta pasividad anual complementaria, significa en dinero el 50% de lo que es la jubilación de la pensión, el tope máximo estaría rondando, hoy por hoy, los 27.000, 28.000 pesos. En esa franja, de 6.500, 7.000 pesos, y el tope superior de 28.000 pesos, estaría situada, estaría oscilando el monto correspondiente a pagar en la segunda quincena de diciembre, que hemos denominado pasividad anual complementaria. ¿Cuántos jubilados y pensionistas estarían, entonces, comprendidos en esta propuesta? El estimativo que hemos llevado a la práctica, porque no hay que olvidar que la viabilidad y la factibilidad de esta iniciativa también está determinado por la erogación, por la financiación de lo que estamos proponiendo, que es justamente la pasividad anual complementaria. Hemos hecho un estudio aproximado, los números que voy a verter y voy a compartir son aproximados, pero en las cajas del Banco de Previsión Social se estarían beneficiando alrededor de 550.000 personas, jubilados, pensionistas, cuando hablamos de jubilaciones, jubilaciones comunes, jubilaciones por edad avanzada. Sí, entonces el cálculo, ¿cuánto es que se debería erogar? Porque estamos hablando de la reforma de la seguridad social, de déficit en el BPS. ¿Es viable? No sé qué monto se maneja promedio, ¿no? Que habrán calculado ustedes. Y si es viable para el BPS hacer esa erogación. Es absolutamente viable para el Gobierno Nacional. Nosotros acá no estamos trasladando un problema, estamos trasladando una iniciativa que nos parece absolutamente viable en términos económicos, y yo voy a explicar por qué. De beneficiarios, entonces, del Banco de Previsión Social, 550.000 personas, de las cajas policial y militar, estamos hablando de unas 35.000 personas beneficiarias, reitero, entre jubilados y pensionistas, y la erogación total de estos 620.000 beneficiarios de todo el país rondaría los 175 millones de dólares. Ese es el costo de esta pasividad anual complementaria. 620.000 beneficiarios, entre las cajas que he mencionado, y un costo estimativo de 175 millones de dólares. ¿Cuál es la financiación que proponemos? Destinar, por parte del Gobierno Nacional, las rentas generales, el 1% de la recaudación del IVA. Uruguay recauda, por concepto de IVA, anualmente alrededor de 4.700 millones de dólares. 4.700 millones de dólares. Es el impuesto que más recaudan en este país. El 1% de esa recaudación comprende 200 millones de dólares. Es decir, estamos por encima incluso de lo que hemos definido como costo de financiación. Y, en consecuencia, el Gobierno Nacional debería de destinar a la seguridad social un punto porcentual más. Hoy son 7%. Con este 1% del IVA que pretendemos se destina a la financiación de este proyecto, pasaría a un 8%. Y, si esto no funciona, si el Gobierno Nacional no es procliva esta iniciativa, tenemos una segunda opción, que sería autorizar al Poder Ejecutivo, que tiene, en realidad, competencia privativa en estos asuntos de seguridad social, a elevar un punto porcentual del 22% que cada consumidor destina al IVA. El IVA de 22 al 23. Las organizaciones de jubilados y pensionistas durante muchos años han estado reclamando que el Estado como tal les devuelva ese aguinaldo que la dictadura les quitó. Reiteradamente, durante estas temporadas de Arriba Gente, hemos hecho notas a los jubilados y pensionistas pidiéndole al Gobierno, entonces, a los gobiernos del Frente Amplio de los últimos años que se diera ese aguinaldo que, en su momento, la dictadura les quitó. Esto que usted propone no es lo mismo, pero tiene puntos de comparación. Entonces, pregunto, ¿hubo omisión en los gobiernos anteriores sobre la base del espíritu del criterio que usted está pidiendo y presentando en no hacer lugar a ese pedido y ahora sí? Yo puedo responder por el tiempo histórico y legislativo que me toca vivir, que es este. No voy a pronunciarme sobre lo que pudo o dejó de haber pasado en periodos anteriores. Este proyecto llega a su elaboración y a su presentación y hoy está en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, producto de un trabajo desde mi profesión, desde mi quehacer como abogado durante mucho tiempo, durante muchos años. Pero digo, ¿no es paradójico que no se le haya dado a los jubilados lo que reclamaban estos años y ahora, digamos, se pida o se exija eso? Nosotros tomamos en cuenta, como dije hace un instante, la situación socioeconómica por la cual el jubilado o el pensionista atraviesa cada vez que llega al final de un año. Esa angustia familiar es la que nos ha motivado a generar esta iniciativa. Nosotros no hablamos de aguinaldo. En primer lugar, porque el aguinaldo difiere conceptualmente a la clase trabajadora. Yo no lo comparo, yo le dije que tenía puntos de comparación con lo que reclamaban los jubilados, ¿no? No, el aguinaldo incluso, como sueldo entero que es, se paga dos veces al año, se paga en junio, se paga en diciembre. Esta es una partida extraordinaria que se pagaría únicamente en diciembre. El aguinaldo no tiene topes en cuanto a montos. El monto correspondiente a la pasividad, a una complementaria, sí está topiado. Es decir, hay unas diferencias que nos parecen claves. No queremos confundir a la población, no queremos hacer diligencias a tiempos pasados. Conocemos de ese año que existió en su oportunidad, pero creemos nosotros que, desde el punto de vista terminológico, evitar las confusiones y evitar cualquier tipo de reclamación de un sector que no es, que aspiramos a que se beneficie, creo que puede llamar el camino en cuanto a aportar la inclusión. Y reitero, lo más importante, la viabilidad en cuanto a que lo que estamos proponiendo no es descabellado, que acompasa la situación sanitaria de pandemia por la que está atravesando el país y que, en definitiva, busca responder, dar con esta iniciativa, una respuesta a un sector de la población que incluso en tiempos de pandemia tiene prioridad. Se está hablando del plan de vacunación y la población adulta mayor seguramente va a tener prioridades en esa planificación. Por tanto, creemos que esta propuesta, además de ser viable económicamente, es ajustada a los tiempos que estamos viviendo y vamos a estar a disposición y abierto, no solamente a las organizaciones de jubilados, porque ya hemos tenido contactos aquí en salto, vamos a estar a disposición de los legisladores que estén a la Comisión de Legislación del Trabajo. Es un proyecto, aspiramos a que sea mejorado, aspiramos a que se pueda ajustar un poco más los números de los posibles beneficiarios, daremos las explicaciones ante quien corresponda y es una iniciativa que seguramente nos va a mantener trabajando durante todo el presente año. Muchas gracias a ustedes y estamos a disposición. Gracias. Gracias.